La tecnología móvil ha pasado por varias etapas conocidas como generaciones, evolucionando desde la tecnología de primera generación o 1G hasta la actual 4G. Cada una ha implementado mejoras con respecto a la anterior. Las redes móviles de primera generación implementadas a mediados de la década de los 80 eran sistemas análogos y solo enviaban voz sobre sus redes. Con la llegada de la 2G se cambió a comunicaciones digitales, logrando tener un mayor número de llamadas con los mismos rangos de frecuencia existentes. Asimismo, aparecieron integrados los servicios de SMS conocidos como mensajería de texto y posteriormente se empezaron a probar las primeras comunicaciones de Internet. El gran salto se dio con el lanzamiento de la tecnología de tercera generación. La gran novedad fue lograr transmitir datos y voz en un mismo rango de frecuencia a través de los celulares, los cuales fueron evolucionando para adaptarse a la tecnología hasta convertirse en lo que hoy conocemos como teléfonos inteligentes. Desde entonces, los operadores de telecomunicaciones empezaron a ofrecer servicios independientes de conexión a Internet, tanto desde los dispositivos móviles como a través de los modems USB. Actualmente, la tecnología móvil está viviendo una revolución gracias a las redes de cuarta generación. Esa tecnología tiene mayores velocidades de navegación en Internet, ofreciendo una conexión más estable a diferencia de las redes 2G y 3G. La tecnología de cuarta generación ya no es propia de los teléfonos móviles. Otros equipos, como tabletas, modems y hasta electrodomésticos, pueden hacer uso de las redes 4G. Es así como la red móvil ha evolucionado para ofrecer cada vez más y mejores servicios a los usuarios.